A estos calabozos yo siempre tenía acceso porque siempre cuando estaban, digamos, los agentes torturando me pedían café. Por lo tanto, yo entraba sin ninguna restricción. Yo lo conocí aquí, nomás, por este sector. Diciendo que él era un puto, un hueón del ejército, que era capitán. Tenía altos grados de mando. ¿Y supo lo que pasó allí? Sí, señor. ¿Y vio a los desaparecidos que desaparecieron de allí? Correcto, señor. ¿Y a usted no le correspondió tomar en algún minuto los cadáveres de estas personas? Sí, señor. Ella, por ejemplo, sí, ella fue agente de DINAS en el cuartel Autaro, según Bolívar. ¡Viva! 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 ¿Qué cosa decente puede hacer uno con esto que ya pasó? ¿Usted quiere los nombres directos de los torturadores? Sí. Yo quiero saber. No, 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 no Gracias por ver el video.